Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lufmanu. Y hoy vamos a ver quizás una de las cosas más importantes para aprender a volar y helados. Y es la mentalidad que hay que tener. Las cosas en las que tenemos que fijarnos, las cosas en las que no tenemos que fijarnos. Y cómo organizar toda esa información. Muchos me habéis pedido un vídeo sobre cómo empezar con el E2. Además de lo que hemos visto ya de menús, etc. Cómo empezar, lo voy a hacer. Vamos a despegar, etc. Con un avión que todo el mundo tiene que hacer el Act 3. Pero antes de nada quizás hay que hacer mucho hincapié en esta parte un poquillo teórica. Pero extremadamente importante. Esto todo es cosecha mía. Los términos no, por supuesto. Pero el orden y la manera de organizarlo es cosecha mía. Cada uno tiene la suya. Y yo os ofrezco mi punto de vista. Cómo lo hago yo. Después vosotros podéis modificarlo, hacer lo que queráis. Pero bueno, esta es mi propia recomendación. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Que es el triángulo de las decisiones, a lo que llamo yo, con información que tenemos. Y luego la manera en la que organizamos los aviones en el aire. Dos cositas muy simples. Así que vamos a empezar. Bueno, comenzamos ya primero con el triángulo de las decisiones. Y es un título un poquito extraño. Pero bueno, supongo que nos vale para lo que quiero explicar. Bien, el triángulo de las decisiones no es más que una especie de triángulo, que ahí lo veréis, con unas capas que hay que ir conociendo. No podemos saltarnos ninguna capa. Es decir, tenemos que ir desde la primera hasta la última. Y si nos saltamos capas del final, va a aumentar la peligrosidad de lo que yo llamo. Es decir, vamos a dejar más al factor suerte. Así que vamos a ir explicando cómo va esta pequeña pirámide, que tiene un rectángulo en la parte superior. Lo primero de todo es conocer la consciencia situacional. La consciencia situacional es lo que sucede a nuestro alrededor y lo que conocemos. Cuando empezasteis a conducir, seguramente, primero estabais a tope con el coche, con la marcha, etc. Y no os fijabais en los semáforos, en la carretera. Y cuando ibais cogiendo más tramo, más tiempo que el volante, ya os ibais fijando lo de fuera. Bueno, esto es lo mismo. La consciencia situacional significa ser consciente de lo que pasa en nuestros alrededores. Además de conocer también lo que va a suceder o lo que tiene que suceder en la misión. Aquí yo os recomiendo que os respondáis a las siguientes preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Dónde están los buenos y dónde están los malos? Con esa información, vosotros ya os vais haciendo un esquema mental de lo que puede o no puede suceder. ¿Cuál es el avión que vais a llevar? ¿Dónde tenéis que atacar? etc. Y sobre todo, saber colocaros en todo momento en el mapa. Es muy importante leerse el briefing. Para saber lo que tenéis que hacer y cómo está la situación. Así se dice la consciencia situacional. Todo esto tenéis que verlo antes de volar. Y es la primera parte para hacerlo bien. La mitad del vuelo comienza antes de empezar a volar. Aunque parezca mentira. Conociendo estos datos, esas preguntas que os acabo de hacer, ya tenéis mucho ganado. A lo cual podemos pasar a la siguiente fase. La siguiente fase, después de conocer cuál es nuestra tarea, dónde está lo malo, lo bueno, etc. Son los aviones. ¿Qué aviones llevo yo? ¿Qué avión llevo yo? ¿Cuáles son los aviones aliados? ¿Y qué aviones llevan ellos? El enemigo. ¿Qué aviones van a estar volando por allí? ¿Qué van a estar haciendo? Y lo más importante de todo. ¿Cuáles son nuestras ventajas y desventajas? ¿Y cuáles son sus ventajas y sus desventajas? ¿Por qué? Porque con ello, conociendo cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Pasamos ya al siguiente nivel que son las maniobras. Sabiendo quién gira mejor o quién gira peor, podemos presentar un plan. Podemos tomar una decisión con la información que nosotros tenemos a mano. Por eso es muy importante seguir todo esto en orden. Primero la consciencia situacional, es decir, qué sucede a nuestro alrededor, qué tenemos que hacer. Luego los aviones, qué es lo que llevamos, qué es lo que llevan ellos, cuáles son las ventajas y desventajas. Y a partir de esa información ya podemos tomar una decisión conforme a las maniobras que vamos a hacer. Nosotros ahora mismo, con los tutoriales que estamos haciendo aquí, estamos en la parte de aviones. Conociendo un poquito qué es lo que llevamos, cómo se huele, etc. Para un futuro ya proseguir con el tema de las maniobras. Aquí hay muchísimo, esto está súper simplificado, pero creo que nos da una imagen muy buena de lo que tenemos que hacer. Y por último está el factor suerte, que no es el más grande por casualidad. El factor suerte es algo que siempre va a estar ahí, por mucho que trabajemos lo de arriba. Y que puede dictar la victoria o la derrota. Muchas veces no podemos hacer nada, se puede cruzar alguien en medio, puede que esté el sol ahí, una nube. Cosas que no podemos nosotros evitar y pueden hacer que nos deriven o que derivemos. Lo que sí está seguro es lo siguiente, cuantas más partes de arriba tengamos trabajadas, menos dejamos al factor suerte. Aunque este factor suerte siempre puede tener un papel fundamental, nosotros tenemos que trabajárnoslo todo antes. ¿Vale? Recordad este orden, consciencia situacional, aviones y maniobras. Si vamos en ese orden, y recordad otra vez que no se puede saltar ninguna casilla, tendremos un desarrollo bastante natural de las decisiones que vamos a tomar y cómo vamos a tomarlas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro territorio está al oeste, ¿vale? Y nuestra misión es al este, sabemos a dónde ir, sabiendo que nuestro venga es más rápido, también pasamos al tema maniobras y sabemos que podemos subir en línea recta hacia allá a toda velocidad. Pero claro, también depende de la altura a la que vamos a ir, que es parte de la consciencia situacional, de lo primero de todo. Si vamos muy bajitos, puede que nos piquen, pero si vamos muy altos, ya podemos hacer incluso alguna que otra cosa para evadirnos. ¿Vale? Todo esto tiene que ir de la mano, ¿vale? Y tiene que ir aprendido. Sobre todo, vital importancia, el briefing, es decir, lo que vamos a hacer en la misión. Esto es una parte muy importante de la mentalidad del piloto, del mindset, y creo que hay que conocerlo todo. Sobre todo, conocer la parte de la consciencia situacional. Lo otro ya viene poquito a poco según tengamos experiencia de volar. Pero la primera parte, la que tenemos que hacer antes de empezar a volar, realmente es la que hay que conocerse. ¿Vale? Vamos ahora a seguir con el otro punto, que es la manera en la que vuelan los aviones en el aire. Como dije en un primer momento, hay muchísima información. Nos están bombardeando en todo momento con un montón de información. Que si nuestro motor, que si los aviones enemigos, que si los aviones aliados, que si la radio, que si contactos abajo, que si contactos arriba. Nosotros tenemos que entender una cosa. Tenemos un límite. Y ese límite tenemos que llenarlo de manera efectiva, es decir, información que nos vaya a valer. Por lo tanto, debemos dividir los aviones que estamos viendo en el aire en tres categorías muy simples. ¿Vale? En tres categorías muy simples. Más ya no nos vale porque sería problemático, sería demasiada información y ya no podríamos trabajar con ella. Insisto que esta parte es un poco teórica, pero tiene parte de práctica que ya veremos más adelante. Más adelante. Entonces, la propuesta que yo hago es diferenciarlos en tres categorías. En pasivo, ¿vale? Que ahí veis una línea horizontal. En ofensivo, ¿vale? Que nos puede hacer daño, que nos pincha. Y en defensivo, que es una línea redonda, que es suave. ¿Vale? Esto es simbología de un data link, ¿vale? Pero creo que nos vale para lo que quiero explicar. Bien. Un avión que está volando en pasivo es un avión que va de un punto A a un punto B. Por supuesto, puede tomar medidas defensivas. Puede ir haciendo S para ver lo que tiene debajo. Puede subir, bajar para ver un poquito mejor, etc. Pero, principalmente, es un avión que ni está en ofensivo ni está en defensivo. Es decir, va del punto A al punto B. Este es el modelo, ¿vale? Que nosotros seguimos cuando estamos en ruta. Cuando vamos a aterrizar. Es decir, estamos haciendo una navegación. Vamos de un sitio a otro. Este es el más fácil, ya que no requiere de ningún requisito. ¿Vale? Simplemente del punto A al punto B. Ahora ya comenzamos con uno más complejo, que es el ofensivo. El ofensivo es un piloto y un avión, ¿vale? Que ha visto un objetivo o que le han dicho dónde hay un objetivo y ha tomado medidas para atacarla. Es decir, ha hecho una acción. No sabe que hay un objetivo ahí, sabe que va a atacarle, pero no ha hecho nada. No, no. Ya ha empezado a hacer algo. Es decir, ya ha empezado ya a maniobrar. Ese avión está en ofensivo. Por lo tanto, sabemos que se está centrando en atacar a alguien o a algunos. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, está atacando a uno o a varios. Principalmente a uno. Por lo tanto, su atención está centrada principalmente en un avión o en varios, aunque esto es más raro. Y por último está el defensivo. Este es el más difícil. Porque requiere, ¿vale? Que el avión que está en defensivo sepa que alguien está en ofensivo con él para él ya pasar a ofensivo. Es decir, estaría en pasivo, ve que alguien está en ofensivo, es decir, le va a atacar y ha tomado medidas para ello y entonces él se pasa a defensivo. Si habéis volado algo, os habréis dado cuenta de que muchas veces os matan sin que os deis cuenta. Esto es normal. Ya que no habéis identificado a alguien que está en ofensivo con vosotros o no habéis tomado las medidas adecuadas en el método defensivo. Categorizando los aviones en estas tres maneras, podéis haceros una imagen muy rápida del campo de batalla. Esto entraría en la conciencia situacional, ya que en todo momento vamos a ver a los aviones de estas tres maneras. Lo dicho, esto es casero, ¿vale? Pero espero que os ayude para organizar lo que pase en vuelo, ya que hay un montón de información, un montón de aviones que nos entra por todas partes. Y nosotros tenemos que manejar toda esa información, organizarla, ¿vale? Y luego sacar lo que más nos vaya a hacer falta para luego emplearlo en la toma de decisiones como veíamos antes. Esto es muy sencillo al principio, parece un poco complejo, pero os prometo que es muy sencillo y la verdad es que os ayuda. No quiero hacer grandes tutoriales ni tutoriales muy complejos porque yo creo que hay mucha carencia de tutoriales básicos. Y se supone que si estás aprendiendo, hay terminología que no controlas, es decir, que no entiendes. Hay maniobras que no conoces y sobre todo la base en sí no la tienes clara. Yo con mis tutoriales, como ya dije en un principio, al comienzo de mi canal, espero dar información sencilla pero información completa a la vez. Es decir, daros esto que os acabo de dar del mindset, del pensamiento del piloto, de los tipos de aviones, ¿no? De manera sencilla que se pueda entender porque entonces no vale de nada. El objetivo de un tutorial es que se entienda y que se pueda aprender. Si no, para mí, no funciona. Bueno, este es un vídeo muy cortito, el último de este fin de semana. Espero que os haya gustado y esto es muy, pero que muy importante. Lo que dije en un principio, esto es cosecha propia, es algo de la terminología, pero es el orden que a mí me funciona. Vosotros después podéis modificarlo según lo que veáis conveniente. Pero yo os recomiendo que partáis con un orden parecido, ¿vale? Me parece que es lo más sensato y lo más óptimo, ya que cuando las cosas empiecen a torcer, que ya lo veremos más adelante, cuando estemos con el Act 3, pues ya tenemos que optimizar, ¿vale? Tenemos que reducir la información a un mínimo, ¿vale? Para que podamos trabajar con ella. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo breve pero complejo. Cualquier duda, como siempre, la responderé en los comentarios. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Si os gusta, dadle a like y suscribíos. Chao, chao.